Soy emocional, atada a ti, con temor de volver atrás. Hay tanto que quisiera decir, que en los dos yo pensaré. Solo a ellos dos, yo quiero conocer, solo ellos dos, me van a comprender. Cuéntame de ellos dos, los quiero conocer yo, cuéntame, cuéntame, solo ellos dos. Gracias por ver el video.